¿Qué es la escuelas de Moreno? La rebelión educativa que se vivió a raíz de la muerte de Sandra y Rubén, ¿algún fruto están dando? Sí, lentamente, ¿no? Ahora creo que este fin de semana largo han puesto más obreros en las empresas como para apurar un poco, porque si no, no llegábamos ni a la mitad de las escuelas para iniciar el ciclo. No creo que lleguemos igual con la totalidad, pero bueno, sí hay una voluntad de poder llegar con la mayor cantidad de escuelas arregladas. Uno se pone a pensar, dice, ¿tenía que pasar esto? Totalmente, ¿no? Nosotros venimos reclamando el tema de infraestructura escolar y comedores escolares hace muchísimo tiempo, más de 20 años te podría decir, y bueno, nunca había plata, nunca. En este último tiempo, estos últimos tres años, se profundizó mucho más la falta de presupuesto para educación. Y bueno, nunca había plata, hasta qué pasó, se murieron dos personas y de golpe apareció la plata para arreglar todo, ¿no? Y para mejorar un poco, aunque no lo que pedimos, los comedores escolares. Marcela, bueno, tus sensaciones. Sensaciones, bueno, la tristeza sigue en el interior de nosotros, en todos, y la sensación es la fortaleza que tenemos todos en esta lucha de pedido de justicia. La unión que tenemos con los padres, porque, a ver, los padres han aprendido y han valorado lo que es, lo que hacíamos los docentes dentro de las escuelas. Entonces, nosotros aprendimos de ellos también, ¿por qué? Porque se organizaban, como para venir a la continuidad pedagógica, y siguen todos, siguen luchando para que todas las escuelas de Moreno estén en condiciones y seguras para que lleven a sus chicos. ¿Cómo está la comunidad educativa de la Escuela 49 hoy? Bueno, estamos muy unidos, la verdad, es una unión muy grande que tenemos con los padres, el apoyo que tenemos de ellos para seguir adelante, para seguir el lema de Sandro y Rubén, y eso nos fortalece día a día. A ver, lo mismo que le preguntaba a Hernán, digo, ¿tenía que pasar esto? Lamentablemente es un reclamo, como dijo Hernán, de hace muchísimos años, la desidia que hay por parte del Estado en no valorar lo que nos está pasando a los docentes, la naturalización de nosotros los docentes de arreglar las cosas por nuestros propios medios, y yo pienso que ahora nos cambió la visión tanto a nosotros los docentes de no naturalizar, los padres valorar el trabajo docente, y las personas responsables, los que están arriba de nosotros, los que nos gobiernan, bueno, es como que decir, uy, hay que ver qué es lo que necesitan, vamos a ver si cumplen todo lo que tienen que cumplir. Diego, me imagino que el dolor es enorme, y más cuando llegan estas fechas. Sí, la verdad que para nosotros, cada vez que se acerca esta fecha, un día dos, para nosotros es muy doloroso, lo recordamos todos los días, realmente sabemos todo el esfuerzo que se está haciendo acá en Moreno para que todas las escuelas estén arregladas, pero este es un esfuerzo de toda la comunidad educativa de todo Moreno, digamos, la provincia vino acá a Moreno porque la escuela 49 explotó, y hoy no tenemos la vida de dos compañeros y yo no tengo la vida de mi hermano. Así que a nosotros nos arrebataron la vida de mi hermano y realmente estamos muy dolidos con todo esto. A ver, en la mayoría de los medios de comunicación desapareció lo que pasó el 2 de agosto. Sí, la verdad que para nosotros esto, que no se visualice, que sean ustedes el único canal que siempre está acá en Moreno y que acompañando, les agradezco porque realmente los medios nacionales se olvidaron de Moreno, porque acá las escuelas siguen sin arreglar y son muy pocas las escuelas que tienen plan de obra y son muy pocas las escuelas que van a empezar las clases ahora el 6 de marzo. Hernán, no puedo dejar de preguntarte en línea lo que le decía Diego, digo, los medios de comunicación nacionales y también las redes sociales. Sí, bueno, la verdad que muchos medios, va, muchos medios, algunos medios de acá del distrito o algunos pseudo periodistas del distrito están organizando una campaña de demonización hacia docentes que venimos llevando adelante esta lucha y dejaron de hablar por ahí de lo que importa, de que los responsables sean juzgados y condenados, que se arreglen las escuelas. Creo que tiene que ver con el cerco mediático que pone este gobierno y que paga para que esto no salga, pero quiero que sepan que nosotros estamos luchando para que las escuelas sean seguras, para que nunca más ni un docente, ni un auxiliar, ni un alumno principalmente se muera dentro de una escuela pública. Y por más que intenten operaciones mediáticas en contra nuestra, nosotros vamos a seguir diciendo lo mismo. Le guste a quien le guste. Nosotros no somos responsables de lo que pasó. Gracias a nosotros las escuelas públicas hoy están de pie, porque si no fuera por docentes y auxiliares que trabajamos ahí adentro, hoy la escuela pública no existiría, porque tenemos un Estado que deja de lado la educación pública y que desinvierte permanentemente. Nosotros vamos a seguir de pie luchando, no importa las operaciones que hagan. Nosotros vamos a seguir diciendo lo mismo. Queremos que todos los responsables paguen. Vidal, Sanchezini, Sebastián Nassif, Aníbal Azef, todos los responsables tienen que ser juzgados y condenados. Y no somos, vuelvo a repetir, no somos nosotros, docentes o auxiliares, los que boicoteamos escuelas para que la escuela explote. Nosotros somos los que tratamos de contener y recibir a los pibes con todas las falencias que este Estado dejó de lado. El único pedacito de Estado que queda en los barrios es la escuela pública y los docentes y los auxiliares que estamos trabajando ahí adentro.